Tikal es uno de los mayores yacimientos arqueológicos y centros urbanos de la civilización maya. La pirámide maya de Tikal es uno de los monumentos más emblemáticos de la antigua civilización maya. Existen varias teorías y especulaciones sobre los orígenes y los logros de la civilización maya que van más allá de la explicación convencional del desarrollo humano. Algunas de estas teorías sugieren influencias extraterrestres o conocimientos perdidos de civilizaciones avanzadas que precedieron a los mayas. Estas especulaciones se basan en la impresionante precisión astronómica, matemática y arquitectónica de los mayas que algunos creen que no podría haberse desarrollado sin algún tipo de ayuda externa. Sus pirámides fueron construidas sin la ayuda de bestias de carga, herramientas de metal o ruedas. Estas grandiosas obras sirvieron a reyes y sacerdotes que gobernaron una de las ciudades-estado más influyentes del reino maya, que se extendía desde la península de Yucatán, México, Guatemala, Belice, hasta partes de Honduras y El Salvador. Aquí hay algunas de las teorías más comunes. Influencia extraterrestre. Algunos teóricos de los antiguos astronautas proponen que la impresionante precisión astronómica y las avanzadas técnicas de construcción de los mayas fueron posibles gracias a la intervención de seres extraterrestres. Esta teoría se basa en la idea de que los antiguos mayas podrían haber recibido conocimientos o tecnologías avanzadas de visitantes de otros planetas. Conocimiento de civilizaciones perdidas. Otra teoría sugiere que los mayas podrían haber heredado conocimientos de una civilización anterior avanzada que desapareció misteriosamente. Se menciona a veces la Atlántida o Mu como posibles civilizaciones precursoras. Energías terrestres y líneas ley. Algunos creen que los mayas construyeron sus ciudades y templos en ubicaciones estratégicas alineadas con líneas ley, que son supuestas alineaciones de lugares de poder en la Tierra. Según esta teoría, estas ubicaciones aprovecharían energías terrestres especiales. El templo de Kukulcán, el castillo, en Chichen Itza. Este templo pirámide está diseñado con una precisión astronómica asombrosa. Durante los equinoxios, la sombra de las esquinas de la pirámide crea la ilusión de una serpiente descendiendo por las escaleras, lo que se interpreta como la manifestación del dios serpiente emplumada, Kukulcán. Algunos ven en esto una posible influencia de conocimientos avanzados de origen extraterrestre. Observatorio de el Caracol en Chichen Itza. Este edificio redondo tiene ventanas alineadas con fenómenos astronómicos, como la puesta de sol en los solsticios y equinoxios. La precisión con la que los mayas alinearon este observatorio con eventos celestiales ha llevado a especulaciones sobre conocimientos astronómicos avanzados que podrían haber sido influenciados por extraterrestres. La tumba de Pakal en Palenque. La lápida del rey Pakal, que muestra una figura en una postura que algunos interpretan como la de un astronauta en una nave espacial, ha sido uno de los ejemplos más citados por los defensores de la teoría de los antiguos astronautas. La figura parece estar manipulando controles y tiene elementos que algunos ven como respiradores y otros equipos técnicos. La precisión astronómica del calendario maya. El calendario maya, que es extremadamente preciso y se basa en observaciones detalladas de los ciclos solares, lunares y planetarios, ha llevado a especulaciones sobre cómo los mayas lograron tal exactitud sin tecnología avanzada. Algunos sugieren que podrían haber tenido acceso a conocimientos transmitidos por seres avanzados. Las máscaras de Jade. Los mayas crearon intrincadas máscaras de Jade con detalles extremadamente finos. La calidad del trabajo y el conocimiento necesario para tallar y pulir Jade ha llevado a algunas personas a especular que podrían haber tenido acceso a herramientas avanzadas o conocimientos especiales. La fascinación por los orígenes y los logros de la civilización maya continúa inspirando tanto la investigación científica como la especulación popular, lo que mantiene viva la curiosidad sobre este antiguo y misterioso pueblo. Tikal es un testimonio impresionante de la ingeniería y el arte de los mayas y es considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. No olvides suscribirse a nuestro canal para obtener más contenido histórico cautivador. Y como siempre, dale me gusta, comparte y deja tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Hasta la próxima, mantente curioso, mantente inspirado y sigue explorando las verdades ocultas de nuestro mundo.